Este día nos encontramos celebrando acá en la Universidad Gerardo Barrios, en coordinación con la Facultad de Ciencia y Tecnología, un convenio de colaboración entre ISA y la UGB, para poder desarrollar actividades relacionadas con sistemas y automatización de proceso, en donde nuestros docentes tendrán la oportunidad de participar en congresos, capacitaciones, de tal manera que les permite mejorar sus competencias en el área de automatización, específicamente en robótica, y vincular a nuestros estudiantes a crear un capítulo de ISA estudiantil, para que también ellos tengan muchas actividades en común y participen en los diferentes eventos que ellos organizan. Estas alianzas, como digo, son bastante poderosas, porque además de que ellos nos ofrecen eso, nosotros también tenemos nuestra capacidad, nuestros talentos, para poder formar más a nuestra gente, que es lo principal, a nuestros clientes. ISA es la asociación de instrumentistas y automatización a nivel sección en El Salvador, pero tenemos la representación y el respaldo de toda la sección que es a nivel mundial. En el convenio que se está haciendo el día de ahora entre ISA y la Universidad Gerardo Barrios, consiste en un acercamiento, tanto para la facilitación de conocimientos técnicos, teóricos, materiales, una forma de estrechar un vínculo para hacer, como ISA también tiene dentro de su visión, la formación. Dentro de nuestra asociación hay miembros que tienen sus propias empresas, también tenemos visitas técnicas, se pueden gestionar y se pueden impartir charlas técnicas de forma gratuita, talleres, dentro de los socios que pueden facilitar visitas de campo a los estudiantes, a las ramas relacionadas, y el acceso que ISA también puede proporcionar a la literatura que se tiene disponible. ¡Gracias!